¡Nom, nom, nom, nom! ¡Venga, yo! ¡Termino pronto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, esto me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Nom, nom, nom! ¡Qué rico, qué rico! ¡Oh, oh! ¡Se me está cayendo un poquito! ¡Qué rico, qué rico! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Oh, chiquitines! ¡Pues ya veo que ya van a acabar! ¡Ahora me voy por la sorpresita! ¿Vale, chicos? ¡Vale, mamá! ¡Pues es un rico postre! ¡Ahora regreso! ¡Vale, mamá! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Sigan comiendo, niños! ¡Helado, helado! ¡Yay! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué rico, mamá! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Sí, sí! ¡Me encanta el chocolate y menta! ¡Venga, a terminar todo! ¡Que luego hay que cepillarse los dientes! ¡Y a la camita, Peppa, George! ¡Sí, mamá, sí! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Pues ya terminé, mamá! ¡Pues venga, Peppa! ¡Vámonos! ¡A la cepillarte los dientes y luego a la cama! ¡Vale, mamá! ¡Voy bajando! ¡Ahí te veo! ¡Hasta luego! ¡Bueno, George! ¡Tú también! ¡Ve terminando! ¿Vale? ¡Voy a ir recogiendo unas cosas! ¡Y luego a cepillarte los dientes y a la camita! ¡Vale, mamá! ¡Y... ¡Mmm! ¡Qué rico mi helado! ¡George! ¡Hijo! ¡Pero esto qué es! ¡Mira! ¡Toda la comida derramada! ¡Hay mucha miga de comida! ¡Sí, mamá! ¡Y que cuando estaba comiendo se me cayó! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Cuando termines tienes que recogerlo todo! ¡Si no, por esto vienen muchos bichos a casa! ¡Vale! ¡Vale, mamá Pig! ¡Bueno, termina pronto! ¡Y luego a lavarte los dientes y a la camita! ¡Tu hermana ya está en tu cama! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale, mamá May! ¡Ya terminé mi helado! ¡Estuvo riquísimo! ¡Bueno, pues nada! ¡Ahora a la camita! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Mamá Pig me dijo que recoja esto! ¡Pero tengo mucho sueño! ¡Yo lo pondré un poco aquí debajo de la silla! ¡No creo que pase nada! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Que me muero de sueño! ¡Ya me voy a dormir! ¡Uy! ¡Qué sueñito tengo! ¡Oh! ¡Tengo que lavarme los dientes! ¡Pues yo no me lavo! ¡Me voy así a la camita! ¡Tengo mucho sueño! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Si Peppa ya está durmiendo! ¡Oh! ¡Qué sueñito! ¡Oh! ¡Qué sueñito tengo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cuánta comida, amiga mía! ¡Qué rico! ¡En esta casa sí que nos vamos a dar un verdadero banquete! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Restos de comida! ¡Lo que tanto nos gusta! ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Hueles? ¿Hueles, amiga mía? ¡A través de la escalera viene ese olor a más comida! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Oh, chicas! ¡Subir! ¡Subir! ¡Por aquí está el verdadero festín! ¡Un niño que no se ha lavado los dientes y está dormido y tiene mucha comida! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico, chicas! ¡Qué rico! ¡Oh, pequeñín! ¡Así duerme, duerme para poder comer nosotras! ¡Vengan, chicas! ¡Aquí me estoy acercando! ¡Aquí me estoy acercando! ¡Vengan! ¡Que hay mucha comida para todas! ¡Oh! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Sus arañas me están atacando! ¡Peppa! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Jork! ¿Qué te pasa, Jork? ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Suéltame, mamá Pee! ¡Mamá Pee! ¡Mamá Pee! ¡Ven! ¡Fuera, arañas! ¡Fuera! ¡Dejen a mi hermano tranquilo! ¡Buu! ¡Buu! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Buu! ¡Me comen! ¡Me comen las arañas! ¡Mamá Pee! ¡Mamá Pee! ¡Vengan! ¡Vengan, chicas! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Vienen sus padres! ¡Vamos a buscar otra casa con más comida! ¡Mamá Pee! ¡Vamá Pee! ¡Fuera, fuera, arañas! ¡Fuera! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Eprendamos la huida! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Dense prisa! ¡Vendrán sus padres! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Por qué gritabas tanto? ¡Mamá Pee! ¡Mamá Pee! ¡Han venido a mis arañas! ¡Buu! ¡Buu! ¡Ju-ju! ¡Jor! ¡Es verdad, mamá! ¡Es verdad! ¡Han venido a mis arañas! ¡Pero mira, Jor! ¡Eres un cochino! ¡No te he lavado los dientes! ¡Por eso han venido! ¡Ju-jú! ¡Sí lo sé, Peppa! ¡Sí lo sé! ¡Mamá Pee! ¡Te prometo que me lavaré los dientes todos los días! ¡Eso está muy bien, Jor! ¡Por favor! ¡Lo tienes que hacer así! ¡Para que no vengan más bichos a casa! ¡Vale, vale, vale! Bueno, pequeñines! ¡Tranquilizarse! ¡Ya pasó todo! ¡Ju-jú-jú-jú! ¡Espero que os haya gustado este vídeo! ¡Con nosotros será hasta el siguiente episodio! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós!